Problemas comunes de Honor 8S y su solución. Cómo solucionar el problema de calefacción en el teléfono Honor 8S. Después de que el teléfono esté completamente cargado, desenchúcelo. Esto a menudo causa problemas de sobrecalentamiento. Asegúrese de usar una tapa trasera delgada. El uso de una cubierta trasera gruesa puede resultar en una ventilación inadecuada de su teléfono y puede causar problemas de calentamiento. No juegues mientras tu teléfono se está cargando y no lo uses demasiado mientras se carga. Siempre asegúrese de usar el cargador original cuando cargue su teléfono inteligente Honor 8S. La principal razón del sobrecalentamiento del teléfono es jugar durante largas horas. Este es un problema común en casi todos los teléfonos inteligentes. No instale aplicaciones y juegos no compatibles en su teléfono. Esto a menudo causa problemas de sobrecalentamiento. Mantenga siempre su teléfono actualizado y todas sus aplicaciones actualizadas regularmente. No permita que el almacenamiento de su teléfono se llene. Debido a esto, su teléfono puede volverse lento y causar problemas de calentamiento. A veces, debido al sobrecalentamiento del entorno de su hogar, pueden ocurrir incluso problemas de calefacción. Descarga siempre tu aplicación desde Google Play Store. A veces, las aplicaciones descargadas de Internet pueden causar problemas de calentamiento. Si su batería es muy vieja y no está en buenas condiciones, esta es también la razón principal por la que su teléfono inteligente Honor 8S se sobrecalienta. Los pasos anteriores asegurarán que su teléfono no se sobrecaliente. Sin embargo, si todavía enfrenta este problema, vaya inmediatamente a un centro de servicio y repárelo. Si la batería de su Honor 8S se está agotando rápidamente, puede seguir los pasos a continuación. Siguiendo estos pasos, puede confirmar que está causando el problema en su teléfono inteligente. ¿Cómo arreglar la poca duración de la batería en Honor 8S? Siempre apague el GPS cuando no lo necesite. Si ha instalado aplicaciones como limpiador de teléfonos, asegúrese de desinstalarlo. Estas aplicaciones se ejecutan en segundo plano y consumen la batería de su teléfono. Nunca descargue aplicaciones que no sean Play Store. Estas aplicaciones pueden contener malware que se ejecuta en el fondo de su teléfono y provoca problemas de agotamiento de la batería. Siempre trate de usar su teléfono en la configuración general. No use su Honor 8S en configuraciones personalizadas, esta podría ser la razón de la poca duración de la batería. Si experimenta un porcentaje de batería muy bajo en su teléfono, intente reemplazar la batería. El uso de Honor 8S en configuraciones de brillo de pantalla más altas puede agotar la batería rápidamente. Si juegas más juegos, esta también debería ser la razón por la que tu batería se agota rápidamente. Compruebe si tiene problemas con la batería después de instalar cualquier aplicación en su teléfono. Si ha instalado una aplicación que dice aumentar la copia de seguridad de la batería de su teléfono, simplemente desinstalela. Mantener el teléfono en modo de ahorro de energía durante largas horas también hace que la batería se agote rápidamente. Si el problema de la batería persiste incluso después de seguir los pasos enumerados anteriormente, intente restablecer los valores de fábrica en su Honor 8S. Después de seguir los pasos anteriores, estoy seguro de que no volverá a encontrarlo. Si aún tiene algún problema, comuníquese con el servicio de atención al cliente de su teléfono inteligente y siga las instrucciones. Interfaz de usuario lenta o lenta en Honor 8S ¿Sientes una interfaz de usuario lenta y perezosa mientras usas tu teléfono? En caso afirmativo, aquí está la solución completa para su dispositivo. Lea todos los pasos cuidadosamente antes de aplicarlo a su teléfono. ¿Cómo solucionar el problema de retraso del teléfono Android Honor 8S? Si está utilizando una aplicación antivirus en su teléfono o una aplicación de limpieza de basura, desinstalela. Asegúrese de tener suficiente espacio en el almacenamiento interno de su teléfono. Si su teléfono no tiene espacio, simplemente libere espacio y su Honor 8S volverá a la normalidad. Conecte su teléfono a su PC barra laptop y escanéelo con Kikeal o cualquier antivirus de confianza. Esto eliminará el virus de su teléfono. A veces, debido a la lentitud de Internet, puede experimentar una experiencia lenta y lenta. Si el problema persiste después de seguir los pasos enumerados anteriormente, intente restablecer su teléfono a la configuración de fábrica. Vaya a Configuración Sistema Opciones de restablecimiento Seleccione Borrar todos los datos Restablecimiento de fábrica Existe una buena posibilidad de que después de un restablecimiento de fábrica, su teléfono funcione más rápido que antes. Las aplicaciones inútiles simplemente desinstalalas. A veces, usar un tema personalizado en su teléfono puede ralentizar el rendimiento de su teléfono. Si instaló recientemente un iniciador de terceros en su Honor 8S, este problema podría deberse a ello. Puede desinstalarlo y volver al tema predeterminado. Intente hacer un reinicio básico de su dispositivo y verifique si el problema está solucionado. Compruebe si su teléfono está ejecutando la última versión de Android. De lo contrario, actualice su teléfono al último sistema operativo disponible. Actualice todas sus aplicaciones a medida que haya actualizaciones disponibles. He discutido todas las posibles soluciones que pueden solucionar fácilmente los problemas de retraso en el teléfono Honor 8S. Honor 8S se apaga inesperadamente. Este problema es muy común entre los teléfonos inteligentes Android. En este problema, su teléfono se apaga repentinamente. Si enfrenta el mismo problema con su teléfono inteligente Honor 8S, considere los siguientes pasos. ¿Cómo solucionar el apagado repentino de Honor 8S? Primero, verifique si la batería del Honor 8S funciona bien o no. Para hacer esto, vaya al mercador del teléfono y escriba almohadilla almohadilla 4636 almohadilla almohadilla y marque. Ahora puede ver información de la batería. Si su teléfono se calienta demasiado, esta también podría ser la razón por la cual su teléfono se apaga repentinamente. Debido al calor del teléfono, los componentes de su teléfono también pueden dañarse. No utilice cubiertas traseras voluminosas. Esto puede causar problemas de calefacción debido a una ventilación inadecuada. Asegúrese de verificar si el almacenamiento interno del teléfono ha dejado algo de espacio. De lo contrario, esta podría ser la razón del apagado inesperado. Después de aplicar los pasos anteriores, si el problema persiste, realice un restablecimiento de fábrica en su Honor 8S. Esto definitivamente resolverá tus problemas. Después de seguir los pasos, definitivamente solucionará el problema de apagado repentino en Honor 8S. Pero aún enfrenta este problema, luego vaya a su centro de servicio telefónico y repárelo. La pantalla del Honor 8S está congelada o atascada. Puede encontrar este problema mientras juega, realiza una tarea o realiza llamadas. Este problema ocurre principalmente debido a la poca memoria RAM en su teléfono Android. Siga los pasos a continuación para solucionar este problema. ¿Cómo reparar la pantalla congelada o atascada en Honor 8S? Primero, busque actualizaciones de Android en su teléfono inteligente. Si hay una actualización disponible ahora, actualícela inmediatamente. Si hay alguna aplicación en su teléfono que no usa, fuércela desinstalación o deténgala. Reinicie su Honor 8S en modo seguro y espere a ver si el problema desaparece. De lo contrario, reinicie su teléfono normalmente y elimine la aplicación que está causando el problema. Puede encontrar problemas de pantalla atascada en ciertas aplicaciones como Instagram. Esto no es un problema de la aplicación. O la memoria de su teléfono es baja o hay menos espacio de almacenamiento en su teléfono. Si enfrenta este problema mientras usa una aplicación, vaya a Aplicaciones Ver todas las aplicaciones. Seleccione la aplicación con la que tiene problemas y borre su caché. Los últimos pasos son restablecer de fábrica su teléfono inteligente Honor 8S. Esto puede resolver todos sus problemas. La causa principal de este problema es la memoria RAM. Las aplicaciones se abren lentamente en Honor 8S. Debes haber visto muchas veces que cada vez que abres una aplicación, se abre muy lentamente. Encontrará este problema en todos los teléfonos. Si este problema también aparece en su teléfono, siga algunos de los pasos simples que se enumeran a continuación. ¿Cómo arreglar las aplicaciones que se abren lentamente en el teléfono Honor 8S? En primer lugar, verifique que el almacenamiento interno de su teléfono tenga suficiente espacio. De lo contrario, elimine algunos archivos basura y verifique. Este problema aparece con bastante frecuencia debido a una gestión incorrecta de la memoria RAM en su teléfono. En este caso, puede usar la aplicación RAM Boster. Esto lo ayudará con el rendimiento general de su dispositivo. Compruebe si ha instalado algún tipo de aplicación modo game en su dispositivo. Si lo instaló, desinstálelo inmediatamente de su Honor 8S. Si el problema se presenta en todas las aplicaciones, debe reiniciar su teléfono y verificarlo. Con esto, hay una mayor probabilidad de éxito. Puede utilizar la versión Lite de las aplicaciones. Esto puede reducir el uso de memoria de acceso aleatorio RAM en su teléfono. Si este problema persiste, debe restablecer su dispositivo a la configuración de fábrica. Si aún tiene este problema, comuníquese con su proveedor de servicios. Las aplicaciones y los juegos se bloquean repentina o inesperadamente en Honor 8S. Cuando abre una aplicación o un juego, y de repente se apaga, este es un problema común y se puede solucionar siguiendo los pasos que se detallan a continuación para resolver este problema. ¿Cómo solucionar bloqueos repentinos de aplicaciones en Honor 8S? Primero, vaya a Configuración aplicaciones y busque la aplicación que está causando el problema. Seleccione la aplicación y borre los datos. Compruebe si el almacenamiento interno de su teléfono tiene al menos 1 gigabits de espacio de almacenamiento. Desinstale la aplicación y luego vuelva a instalarla. Esto solucionará el problema de bloqueo de la aplicación. Asegúrate de que la aplicación esté actualizada a la última versión. Si ha activado el modo de ahorro de energía o el modo seguro, asegúrese de desactivarlo. Finalmente, escanee su dispositivo con una aplicación antivirus. Bluetooth no está conectado a Honor 8S. ¿Se desconecta la conexión Bluetooth cuando enciendo Bluetooth y me conecto a otros dispositivos? En caso afirmativo, siga los pasos que se indican a continuación. ¿Cómo solucionar el problema de conexión Bluetooth de Honor 8S? Asegúrese de no estar ejecutando su dispositivo en modo seguro. Este problema puede deberse a actualizaciones OTA. Por lo tanto, verifique si hay alguna actualización disponible. Si realizó algún cambio en la configuración de Bluetooth, asegúrese de restaurar la configuración predeterminada. Compruebe si su dispositivo es detectable por otros teléfonos. Apague el Bluetooth de su teléfono durante unos minutos y luego vuelva a encenderlo. Elimine todos los dispositivos emparejados previamente de Honor 8S y verifique si se resolvió el problema. Esto asegurará que su conexión Bluetooth sea estable y funcione bien. Pantalla rota y táctil que no funciona en Honor 8S. Si la pantalla de su teléfono se rompió y desea acceder a los datos, siga estos pasos. ¿Cómo acceder a los datos si el teléfono no funciona en Honor 8S? Puede conectar su Honor 8S a la PC barra laptop usando un cable USB. Al hacer esto, puede acceder fácilmente a todos sus datos. Si almacenó sus datos en la tarjeta microSD, sáquela e insértela nuevamente. Compruebe si esto soluciona el problema. El problema puede ser una falla del sensor de pantalla. Verifíquelo y tome las medidas necesarias. Si desea usar alguna aplicación en su teléfono, puede usar un cable ODP. Conecte el teclado y el mouse inalámbricos. De esta manera, puede acceder a su teléfono como una PC. Puede probar los pasos anteriores si su función táctil no funciona. Espero que encuentre los pasos anteriores útiles y válidos para usted. De lo contrario, asegúrese de dejar un comentario a continuación que describa su problema. Problema de conexión Wi-Fi o rango Wi-Fi bajo en Honor 8S. Si enfrenta una velocidad lenta de Internet usando Wi-Fi, puede seguir los pasos a continuación para resolver. Problema de conexión Wi-Fi o rango Wi-Fi o rango Wi-Fi.